Mientras no sabían yo te besaba a escondidas Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van Cuanto más me comas, más me gusta No me importa qué dirás Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Sí, sí Yo quiero otra noche Yo quiero otra noche De esas que contigo fueron mágicas De esas que hay un video sin publicar Porque esta relación fue tan física Porque tú y yo siempre fuimos química No importa que sea escondida Se vive solo una vida Porque aunque no estemos juntos La gente ya lo sabía Silencio en la biblioteca Los ángeles también pecan Me miras y no hay que decir más Que cuando se encuentra esa persona Que cuando te toca, te obsesiona Si nos alejamos, no funciona Déjame tenerte una vez más Que estas ganas no se van Cuanto más me comas, más me gusta No me importa qué dirás No, 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 no Si a ti no te asusta, no me asusta Yo quiero otra noche Sí, sí, sí La quiero yo Yo quiero otra noche Otra noche más Estén duran Yo quiero otra noche Otra Otra Noche más